Con tu bla 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 Dices que me quiere y después te va Ni a mi corazón No hace tu puto y sigue tú Con tu bla 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 Dices que me quiere y después te va Ni a mi corazón No hace tu puto y sigue tú Con tu bla 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 Con lo que nunca Sigue tú Con tu bla 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 Nosotros nos fallamos Y seguimos siendo los número uno De las listas del mundo De estar cerrado aquí, compadre Simple Creo que me pillan Creo que sí que me pillan Hermano, yo lo siento mucho Pero nosotros tenemos que ir Creo que sí que me pillan en esta Porque es de Norte a Sur Es de Norte a Sur Me van a pillar 100% Lo que no sabes tú Lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú Tú, 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 tú Vamos a ponerlo Esta no es Alegria No sé Aguante Chino y Nacho Por Dios, sí Qué temazo Qué temazo se hace Y esto Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces, mami, deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí Soy del 2004 corazón Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Si como yo no hay otro y de eso estás consciente Aunque no soy perfecto, pasa el tiempo y siempre Te tengo en mi mente y no es suficiente Aceptar el pasado y volver hacia el presente Yo fui algo mágico, muy especial Algo que en tu vida nunca volverá a pasar Tú sabes bien lo que existe entre nosotros Por eso yo sé que aún usted prefiere el pop rock Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti De Arcángelesa, ¿no? Sí Dile que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque causen dolor y dejen sentimientos rotos Las heridas sanas, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes esperando Dice que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Es que estos vídeos tenían entre medias mucha cine... No, no es cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo Y atiéndele el teléfono Y mami tranquila Que yo aquí te guardo un espacio en mi vida Pa' cuando tú vuelves porque te decidas A volver a ser mía Por ti ya ni duermo pensando en tu cuerpo En aquellos momentos extraño tus besos Y cuando tú me lo hacías Que sea el rojo, por favor El rojo, el rojo, el rojo El rojo, please La llave no gira ¿Será el rojo? Ojalá y sea el rojo, por favor Que me gusta mucho Me gusta mucho el rojo Es el rojo Vale ¿Preparamos entorno? No sé por qué se había puesto el bloc mayús Vamos a ver Directamente Desde la factoría del club Lino Records I Y ahí Zúbete Fe 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 Bonito coche, sí, a ver qué tal va ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Este es un mix claro pero me gusta! ¡Ana, azul! ¡Gracias! 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 uda que me eche un tinte, pa' que me quite este calcaño. Cortar coche y pisale, por más azules no hay que no pare. Cortar coche y pisale, por más azules no hay que no pare. Cortar coche y pisale, por más azules no hay que no pare. Cortar coche y pisale, o cortar coche y pisale. La disco encendía y ella lucida, nombre de Fijariana, pero él se llama Sofía, siempre le da con acento. Eso que no se podía, se tomó una pastillita, así que hasta los dos días, en un momento yo lo sabía que le gustan los bandidos, también lo sabía. Pero me parece, no empezamos a aparecer. Si el server vuelve a aparecer, lo mando a desaparecer. Y hoy salió a Misional, modelito y en mi cama quiero audiciones. Se las pego al gatito y me fui nacional. Si sube foto en bikini y paro nacional. No, 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 no. Salió a Misional, modelito y en mi cama quiero audiciones. Se las pego al gatito y no fue incensión. Si sube foto en bikini y paro nacional. No, 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 no. Son dos patrullas, bro. y 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 no quiero saber nada no voy a volver a delinquir de verdad necesito ayuda urgente ¡Sí! ¡Qué verdad! no quiero quiero no quiero me niego me niego me niego me 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 niego me niego me ha dolido eh me he venido me ha dolido no no confio ya está ya está perdido si me están siguiendo de estos olvídate ya sabía yo que con el primer patrulla me seguía me ganaba brevones me ilusioné me ilusionaron me ilusionaron no sé qué está diciendo no me choqué no me llevo todo ahora es que vamos que me niego ya para porque agente escúchenme vamos a ver vamos a ver yo sí que me cago en mi puta madre la verdad me cago en mi puta madre lo que hago baja del coche ya pues que previsión no lo ha dado bien eh con la precisión de picasso muy buena pinchando muy buena la verdad mis 10 esa gente con la precisión de picasso escúchenme yo también soy buena pinchando yo también soy buena pinchando a ver si me fichan sabe a ver si me fichan para poli porque yo ya me desisto desisto esto es una puta mierda yo no quiero saber nada de nadie me quiero meter en una cueva y no volver a salir nunca más no quiero volver a salir nunca más en serio soy como esa mujer que acaba de atropellar la verdad y perdón perdón se me ha ido el embaraje joder jajaja en el cuello eh en el cuello mira gente yo solamente les digo una cosa soy muy triste estoy muy triste me cae mal verdad no sé donde coño de una vuelta por favor escúcheme necesito de respirar estoy muy triste estoy muy triste y si hacemos un código monte para que vaya aprendiendo gustavo jajaja a ver venga va venga va me da igual vamos porque no sigue el otro patrulla no soy una criminal de estas sabes te parece bien nos está siguiendo gordo le pincho rueda pinchale 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 no hay huevos no hay huevos no hay huevos no hay huevos una segunda jajaja 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 hasta que nosotras me lo ha pinchado nos ha pinchado antes que reviente la goma antes que reviente cuidado no hay huevos un poco a poco jajaja poco 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 no te preocupes con una puta que lo pario con una yo creo que tiras bien eh yo de momento la veo eh yo la veo bien dale tira mientras que no sea llanta así se puede ir lentito dale tira venga Bueno, lee los derechos Mira, escúchame, dame una vuelta, por favor Porque estoy hasta los cojones, de verdad, de la vida y la existencia Soy una persona que estoy muy triste Soy yo, soy Corina, una vez más Buenas tardes, ¿cómo están? Se acabó, game over Game over, nos ha pinchado A ver, espérate, a ver si puedo con el kit ¿Ha visto? Es que soy famosa Hostia, ¿con el kit funcionará? A ver No lo sé Reventalo, revientalo A ver, Corina A ver, Gustavo Polidemonio, Gustavo, escúchame Me siento Eso es mentira No le puedo caer tan mal, de verdad Ya le caigo mal a Freddy Ya le caigo mal a Freddy Ya le caigo mal a Freddy, no puedo tirar No puedo caerle mal a más policías Gustavo, yo de presta haría un código monte Y que se busque la vida Agente, de verdad, escúchame Yo estoy muy triste ahora mismo Escúchame, yo estoy muy triste ahora mismo Bastante, bastante triste Bastante Mire, escúchame Tengo 26 26 Si no me equivoco Justo 26 antecedentes ¿Qué le pasa? Corina, no se escucha A ver, Corina Escúchame Yo Estoy muy triste, la verdad No me manda a Federal todavía En serio, me parecería muy feo que me mande a Federal Te voy a meter robo de vehículo Vale, gracias Estoy muy triste, la verdad ¿Quién está haciendo el informe, García? ¿Quién está haciendo el informe? Tome las fotillos, venga Me va a sacar una foto Pero sácame una foto sin esposas Toma, Isidoro, tras doy a ti ¿Qué? Lo mejor es que pagas las multas, eh Sí, las pago todas Escúchame una pregunta Tengo... Venga, para ti, un segundo Es que si no me agobio ¿Qué quieres? Mi pregunta es Teniendo tantos... Gracias, gracias Así que háblemelo justo No se preocupe Es que yo no le... En realidad yo no... Me pone triste carle mal, la verdad Ya le caigo mal a uno Que le caiga mal Ya le caigo mal a uno A ver, caes mal Caigo mal Corina, podemos hacer una venganza Dime ¿Qué tal si te grabamos un vídeo Y dices que te has intentado Acostar con Freddy Pero no se la ha levantado? Eso, ven Corina ¿Qué? Ven, 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 Corina Por favor, hablemos A ver Podemos negociar, ¿vale? Vale, venga Incluso yo tengo un botón Que es borrar multas, Corina ¿En serio? Escúcheme, no, no es eso Escúcheme una pregunta que le tengo Eh, yo con tanto antecedente De repente me caes bien, Corina Ven por aquí, ven por aquí ¿Has visto? Que todo se puede solucionar Cuéntame, cuéntame, Corina Con tanto antecedente No me pueden llevar a... A perpetuar, ¿verdad? Se puede Eh, no porque... La verdad es que pagas Las pago Si las pago no me mandan a perpetuar No sé cómo coño lo hace Pero siempre saca el dinero A ver, creo que si tienes mucha En un punto ¿Sabes? Lejano Quizás sí Ya Corina, vamos a hacer una cosa A ver, cuéntame Nos vas a hacer un pequeño favor, ¿vale? Uy, verás Mira, es muy sencillo Es una bromita, ¿vale? Es una bromita, vale A ver, ¿cuánto me va a costar la bromita? No, la bromita no te va a costar nada Tú solo tienes que decir Que el otro día Quedaste con un chico Que se llama Freddy Trucazo El que le caigo mal, sí Vale Es que le caigo muy mal Os tomasteis unas copas Que pasasteis un rato Muy entretenido Pero que te decepcionó Porque Sufre de impotencia Y se puso a llorar Y que Te confesó Te confesó Que en verdad Solo se le levanta Con el señor Superintendente Correcto Que le gustan Los viejos Con el pelo blanco Pero escúchame Como Si haces esto Nos enrollamos, Corina ¿Cómo que nos enrollamos? No te mutamos Nos enrollamos en plan Nosotros Legalmente Vale Entonces, pero escúchame No, con vídeo no Con vídeo no Está loco ¿Cómo va a ser con vídeo? Que yo le caigo muy bien Ponte máscara Ponte máscara ¿Tienes máscara? Espérate, vale Vale, así Así Ok Espérate, repetimos Repetimos Una previa Una previa antes Vale, vale, vale Quieta Un poquito más cerca Espérate Pero es que se me ve el tatuaje Se me ve el tatuaje Si me cambio Si me cambio sería mucho mejor Pero bueno Nada, tú ponte así Me pongo un poco de lado Y así no se me ve el tatuaje A ver Eso, así está Se me ve el tatuaje Repásale Isidoro Lo que tiene que decir Lo que tiene que decir Qué bueno Que estuviste con Freddy Trucazo Escúchame, pero con esta Me quita la multa de 4.500 ¿Verdad? Correcto Vale Pero me lo promete Sí, sí Pero ponte de lado Que si se ve el tatuaje Ese de mi amor Vale Vale Y nada Que llegaste a casa con él Que él te dijo Que era un empotrador Pero que a la hora de la verdad Te dijo Hoy tengo la pituta chiquita Tengo muchas inseguridades Porque solo me gusta El superintendente Vale, vale ¿Vale? Y te confesó El amor por el superintendente ¿Cómo? Y que se pasó toda la noche Llorando en tu hombro Y que tú buscas Un macho alfa De verdad No esa mierda Y si puedes decir Que tenía un poco De ladillas También Sería lo bueno ¿Vale? Venga, Corina Improvisa A ver Una Dos Eh... Freddy No, sí Freddy Trucazo ese Estuve con él el otro día Espérate Que me dio la risa Espera Repite, repite Es que me dio la risa Perdón, perdón, perdón Repite, repite Ya está Ahora lo digo serio Espera Interpretación Digo tres Y hablas ¿Vale? Vale Una Dos Tres Freddy No, sí No, espera Me he equivocado Vale Yo digo Una, dos Y dejamos un espacio Y hablas ¿Vale? Vale Venga Una, dos Freddy Trucazo Freddy Trucazo estuvo conmigo el otro día Y de hecho Íbamos a A mantener relaciones Pero cuando íbamos a hacerlo De repente Empezó a llorar Se volvió una bolita Empezó a llorar Y me dijo que en realidad Que la tenía pequeña Y que solamente Bueno, era de estos de Team Sangre ¿Sabes? Y que solamente se le ponía dura Con el súper indetente Conway ¿Y tenía ladillas? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí No se la terminé de ver Pero creo que sí La verdad ¿Cuántos centímetros Tenía el señor Freddy Trucazo? Me dijo que sin Sangre Tres Con Sangre No lo sé Porque eso es solamente Con Conway Es un picha corta, ¿no? Sí De acuerdo Gracias por su testimonio Nada, hombre Perfecto ¿Ves? Perfecto Ya está, te ahorra la Ahora Ahora las multas Necesito que me quites La de 4.500 A ver Un momentito Pasa que me tengo que hacer Una cuenta falsa de Twitter Para esto, ¿no? Sí, pero necesito que me quites La de 4.500, ¿vale? Y la de 2.000, claro Y si me puedes quitar más Sería mucho mejor Porque así no me mandan a Perpetua ¿Cómo? A ver ¿Cómo cierro sesión aquí? A ver Tienes que borrar la app ¿Por qué eres tan hermoso Y a la vez tan difícil? Lo subo desde mi cuenta Y me suda la polla, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no No deberías Te creo una cuenta si quieres A ver Te digo, Gustavo Créame una Dime, te escucho, Isidoro Mantén el dedo en Birdie En la aplicación Sí La borro Y ahora instálalo Otra vez de la App Store Eh, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Me la estoy descargando de nuevo Ok, descargando Sí A ver Me voy a llamar A ver No, me inicio otra vez ¿Cómo cierro? Vale No puedo Ya sé, ya sé Mira, ya lo he visto Mira Salir Ahora Es salir Exacto Crear cuenta Nombre Ponte De nombre Ponte Avispa Culona Sí Me suena de algo ¿Avispa Culona? Sí Es que veo todo su vídeo No Y por qué me inicia Mira, escúchame Te digo Mira Dime Vale, no, no Ya soy Avispa Culona Ya está Vale, listo Vale Y ahora Para publicar un tuit Joder, soy como un abuelo Y por testimonio Sobre Freddy Trucazo Que así la gente lo reproduce ¿Sabes? Compartir Lo importante el compartir Sí Publicar A ver si se oye A ver, voy a verlo Tienes que subirle Sí Se escucha Lo reventeteo Estuvo conmigo el otro día Y a ponerle Y de hecho Íbamos a A mantener relaciones Pero cuando íbamos a hacerlo De repente Llevamos Llevamos Se llorar Se volvió una bolita Empezó a llorar No, no, no Increíble Llevadlo, ¿eh? Es tremendo Bueno, era de estos A ver Te la pongo un hartavo Y que solamente se le ponía Dura con el Súper indetente Oye, Freddy Eh, están pasando En Twitter, Freddy Un puto guarro de mierda Un besito enorme Muchas, muchas gracias Estoy recibiendo mucho RT, ¿eh? ¿Sí? No, no, no Uy, uy, uy Esto se está haciendo viral, ¿eh? ¿Qué está pasando? A ver Cuatro Cuatro Son mis seguidores, Tete Escúchame Los antecedentes, porfa Venga, borraselo Si me borras cinco Mejor Porque así ya no tengo tantos Así alguno tontorrón Desde aquí No puedo borrar Vale, vamos para allá entonces Pero No, no, no Espera, espera, espera A ver De momento Añade una nota, ¿vale? Vale, a ver Y voy a poner Borrar dos últimos antecedentes Por error, ¿de acuerdo? Vale, listo Mira Y Isidoro te va a dar fe De que lo voy a hacer Espero Escúchame La presión de código monte Vale Infiel Oye, escúchame Vamos a arreglar esa mierda, imbécil Espero que sea verdad Que así Mira, con prueba No he dicho en voz alta Lo que he escrito Te lo va a leer Isidoro Para que veas que es real Vale Corina Carzadilla Más conocida como A la infiel del pueblo Notas, notas Borrar los últimos antecedentes Trato de un error Borrar, por favor Lo del día 10-02 Es decir Muchas gracias Todo lo que has hecho hoy Te lo borrarán Perfecto Pues nada Me caen bien Los dos Te voy a matar Te lo juro Es que lo voy Voy a ir en skate ¿Dónde está el skate? ¿Dónde está el skate? ¡Mi skate! Ah ¿Por qué no tengo nada? ¿Me han quitado la comida? ¿Qué me ha quitado? ¿Qué me ha quitado? ¿Qué me ha quitado? ¿Me han quitado todo? No entiendo Hola Hostia Vámonos, vámonos Hola Hola ¿Nos puedes llevar a comisaría, por favor? Eh, sí, sí Hola Ya sé quién eres No, no, no ¡Ojo! Cuando se baje Cuando se baje Y si no, no, pégale Ay, Dios mío Ayar, Dios mío Y si no, no, pí